Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Como ya hemos vivido muchas experiencias con relación a la sanidad, la inocuidad, a la trazabilidad alimentaria en este tiempo de cuarentena, pandemia, la importancia que ha tenido el conocer el origen de los alimentos de consumo y sobre todo esa calidad que tengan para hacerlos eso, nuestro alimento diario. En ello es muy importante que el profesional agropecuario esté imbuido de esa cultura, de esa trazabilidad, de esa inocuidad. Alcanzar una certificación agroalimentaria para las empresas será de suma importancia y para todos los sistemas de producción. Para el efecto, hemos invitado a nuestro sede de televisión a una profesional graduada de ingeniera agropecuaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y que ha tenido ya una preparación muy destacada en este tema de la certificación. Ella es la ingeniera agropecuaria Adriana Velarde Vargas. Está certificada ya a nivel nacional e internacional con la expectativa de realizar ese tipo de acompañamiento en los sistemas de producción. Bienvenida Adriana, muchas gracias por hacer un espacio en tu agitada agenda. Muchísimas gracias ingeniera, un gusto para mí la verdad estar junto a usted en este valioso programa. Qué bien. Adriana, cuéntanos un poco cuando hablamos de certificación. ¿Qué es una certificación agroalimentaria? Ok, bueno, una certificación agroalimentaria realmente tiene muchísimas aristas dentro de la cadena como tal de producción. La certificación está basada muchísimo en el tema del cultivo de productos agropecuarios, agrícolas. También tiene muchísimo que ver con el tema ya sea social, ya sea ambiental, ya sea económico. O sea que hay muchos elementos en los cuales se tienen que valorar, revisar para poder emitir una certificación. O sea, no solamente es la parte productiva como tal. Exactamente, tiene muchísimas aristas realmente que se fusionan para realmente adquirir este valor agregado, este valor o este plus realmente final para que el cliente llegue a adquirir un producto de calidad. Claro, quiere decir que una certificación agroalimentaria es como decir, pues tal vez un licenciamiento que indica que el producto realmente es sano, realmente se encuentra apto para el consumo. Sí, 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 realmente sí. Y va muchísimo que ver también de acuerdo igual a las necesidades del cliente. Ya claro. Sí, el cliente y muchísimo que ver también con el tema de la pandemia. Ya claro. Con este tema de la pandemia pues se despertaron. Se puso el manifiesto, ¿no? Exacto, y se despertaron muchísimas demandas, muchísimas necesidades. El cliente ya, bueno, el consumidor final ya no quiere un producto que sea muy contaminado, que sea manejado de forma... Exactamente. Y también las cadenas de comercialización de alguna forma también se aseguran de que esto suceda, porque hasta cierto punto para ellos también va inmerso ahí su credibilidad. Tal cual, o sea, y por esto surge el tema de las agencias de certificación, realmente que certifican o realmente dan esta acreditación que el producto cumple pues con los requerimientos del consumidor. Claro, y son requerimientos que no solo de nivel nacional, sino también internacional, más aún todavía, porque cuando corresponda exportar hay que estar a tono con las exigencias que pudiera tener el mercado de destino. Exactamente, tal cual. El cliente pues es quien tiene realmente la potestad, tiene el sartén por el mango, pues para tomar esta decisión y decir, ok, yo quiero comprar esto que cumple con mis necesidades. Claro, y es que ahora nos miramos más la etiqueta, o sea, nos detenemos a revisar más en detalle el alimento que vamos comprando, sobre todo si es en los supermercados, bueno, en los mercados de abasto diario también, pero sí hemos de alguna forma, nos hemos hecho más exigentes en cuanto a lo que vamos a demandar a comprar. A comprar, exactamente, pues ahora en las etiquetas pues de los productos dicen producto orgánico, producto sin gluten, producto sin químicos, y realmente no es que el producto orgánico no tiene químicos, esto es un tema que tiene bastante controversia, realmente el producto orgánico sí tiene químicos, pero son permitidos para el estándar realmente. Claro, es más o menos lo que, por decir, sustancias que son amigables con el ambiente, no afectan pues a las abejas, a las mariposas, y que de alguna manera por la planta es una rápida asimilación, y sobre todo con la buena práctica de su manejo, porque pues si se aplica a la sustancia y la planta alcanza a desdoblarla, ya se vuelve eso inocuo para el consumo y en el producto final pues no quedarán residuos de aquello. Exactamente, no tienen residuos y a la vez tampoco tienen daño al ser humano como tal, que es lo que realmente se busca, que los productos pues no alcanzan. Y en ese aspecto también serán importantes las condiciones en las cuales se genera ese producto, o sea las personas que están trabajando allí para concebirlo, de alguna manera también estén seguras en el manejo de todo el ambiente. Tal cual, la arista va para todos lados, pues realmente los parámetros incluyen al personal que maneja o aplica los productos, a los insumos como tal que se aplican, al suelo, el sustrato, pues a todo. Claro, y en eso hay listados ya concebidos de sustancias permitidas. Y también hay modelos de abordaje, en este caso agroecológico, que hacen visible el que esas sustancias puedan integrarse al proceso de manejo. O sea, de pronto te ha tocado tal vez revisar productores que generan ellos mismos, por ejemplo, sus propios abonos orgánicos, sus propios biocidas botánicos. Exactamente, tal cual. Y esto no es muy común, no es muy común, pero es válido, realmente es válido. Si el productor decide, pues ellos elaborar su propio compost, su propio abono, es válido, pero pues tiene que cumplir con los lineamientos que exige el estándar. Realmente que son dosis, son prácticas, son números de volteos. Los análisis que le respaldan. Análisis del tema, exactamente, el tema de coliformes, fecales, totales, temas de humedad, temas de temperatura, parámetros que exige el estándar realmente. Claro, es que esa buena práctica en un momento determinado se vea puesta en evidencia, de manifiesto, para que la certificación se pueda dar, ¿no? Muy interesante. Estamos conversando con nuestra invitada especial, la ingeniera agropecuaria Adriana Velarde, sobre el tema de las certificaciones agroalimentarias. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sin duda. Adelante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos conversando con nuestra invitada especial, la ingeniera agropecuaria Adriana Velarde Vargas. Ella es especialista en certificación y estamos dialogando sobre las certificaciones agroalimentarias. Adriana, decíamos en el bloque anterior la especificidad que en un momento determinado un sistema de producción requiera y sobre la base de eso estaría solicitando una certificación. Hay de varios tipos. ¿Cuáles son los que están vigentes en Ecuador en mayor proporción? Sí, hay muchísimas. Realmente las que tienen demandas dentro del Ecuador están las normativas orgánicas, la europea, la estadounidense, la ecuatoriana, la normativa Global Gap, que es de inocuidad. ¿Esa es como la más solicitada tal vez? Podría ser la más solicitada realmente porque no está en la mano de ninguna otra certificación. Realmente la piden independiente. No es que necesitan tener de base algún otro estándar ya cumplido. Claro. Como por ejemplo la acreditación de buenas prácticas de agrocalidad, que sería, pues podremos decir, la de partida, de origen, como que norma un proceso y lo ordena, digamos así. Exactamente. Es casi tener una base, tener los lineamientos básicos para poder certificarse bajo Global Gap, porque ya Global Gap hila un poquito más fino. Ya pide un poquito más. Pero no necesariamente. O sea, alguien que no tiene todavía acreditadas sus buenas prácticas por agrocalidad, sí pudiera solicitar una certificación Global Gap. Sí, 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 sin problema realmente. Pide más cosas, pero no es requisito tener ya certificado. Y en esto, por ejemplo, entendemos que muchos procesos se hacen en línea de manera inicial, las solicitudes y demás, las aplicaciones, digamos. Y que ya cuando nos corresponde recibir a los auditores en el sitio como tal, ¿hay plazos perentorios que se dan para poder, digamos así, que cumplir la normativa? ¿Podría explicar un poco cómo funciona aquello? Sí, buenísima pregunta. Realmente, el tema de la contratación, digamos, hasta que el auditor acude a la finca, dura aproximadamente un mes, dos meses. Ya, desde que ya pongo mi solicitud. Exactamente, desde que pone la solicitud. Y esto también depende muchísimo también de los tiempos que tiene, digamos, el agricultor o el cliente para enviar los documentos. O sea, es un proceso que implica que yo vaya cumpliendo con una documentación. Exactamente, tiene que aplicar, llenar formatos, pero son bastante sencillos, no es mucho el tema. Y en el tema real de para cumplir el estándar como tal, no es que se exige un tiempo previo para cumplirlo. Netamente, pues, si en el caso de aplicar para las normativas orgánicas, ahí sí tendrían que pasar por periodos de transición cuando el cultivo ya está establecido. Ajá. A periodos de transición para pasar, por ejemplo, de convencional a orgánico, para plantaciones que son perennes, son tres años, y para que son cultivos anuales, ya es dos años. Quiere decir que hay un protocolo para un campo que no esté cultivado aún y otro cuando ya está en operación. Normalmente nos ocurre cuando ya estamos en operación, que sería en la mayor cantidad de los casos, ¿no? Exactamente. El procedimiento, entonces, es como estás manifestando. O sea, la aplicación, luego viene el tema de la visita del auditor, un cumplimiento, hay un plazo como tal, porque esto de aquí, si bien es cierto, quiero tener la certificación, implica que yo tengo que hacer una inversión también económica, porque, por ejemplo, me piden pediluvios, no tengo, tengo que construirlos, por ejemplo. Y así, algunas otras normativas adicionales, que por lo general van un poco por las condiciones de trabajo que tienen las personas. Sí, 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 y más que todo el tema de Global Gap, que ve bastante el tema de inocuidad, pues se ve muchísima infraestructura. Ah, la observan mucho. Sí, entonces se verifica mucho infraestructuras, temas de pediluvios, temas de instalaciones que tengan fácil limpieza, Inclusive, hasta qué hace con el agua, el efluente como tal, cómo lo trata también. Exactamente, el descarte, el efluente, el agua que ya se utilizó, cuál es el tratamiento, si tiene algún tipo de pozo de desactivación, algún pozo o pozo de filtrado. Todo eso es importante. Entonces, se ve muchísimo todo esto, para que mitiguen como tal el impacto del medio ambiente dentro de la gente. Y en eso, la normativa de base que tiene Agrocalidad con las buenas prácticas, algo ayuda al productor, porque le va dando un matiz de cómo tiene que normar su actividad, regularizarla para poder luego acreditarla. Exactamente, ya empieza a darles hasta capacitaciones, Agrocalidad, y eso es buenísimo para que tengan estos lineamientos básicos o bases para poder ya cumplir estándares un poquito más complicados, como lo es ya, o internacionales, como lo es ya Global Gap. Y hay casos también en los cuales yo quiero tener mi certificación, pero bueno, no exporto todavía, pero sí quiero ser de alguna manera reconocido por el mercado nacional. ¿Cómo debería proceder un agricultor común de los mortales? Bueno, un agricultor común que quiera acceder a algún tipo de certificación, el lineamiento principal, lo que primero tiene que hacer es aplicar... Aplicar en línea, ¿no?, al proceso. Aplicar el proceso en la página web de cualquiera de las agencias de certificación. Yo trabajo en... Sí, lo puedes decir. Ya, yo trabajo en Control Union, es una agencia de certificación, pues que ofrecemos muchísimos estándares, desde el estándar normativo, o las normativas orgánicas, Global Gap, también está Naturland, Naturland es un estándar orgánico para Alemania. Hay, obviamente, un acompañamiento al productor, es decir, una explicación de todo ese... Porque vienen siendo para las certificadoras su portafolio de servicios, ¿no? Porque en realidad, de verdad, la certificación se traduce en aquello, ¿no? En eso, si bien es cierto, tengo una empresa que me provee de los insumos, los materiales, las herramientas y demás, pero ahora tengo otra empresa, relación con otra empresa, que me acompañe en el proceso de la certificación y acreditación de normativas, ¿no? Exactamente. Si hay un acompañamiento, realmente, hasta el final de la cadena, hasta que acude el auditor. Es integral, en todo caso. Exactamente, hasta que acude el auditor, y ya en el caso de que acude el auditor, pues, netamente ya es una verificación. En ese caso, ya no se permite dar ningún tipo de consultorías o recomendaciones. Ya es solo la verificación de que se cumpla en su totalidad con todas las normas. Ya, y en eso es importante ver también que, dependiendo de las condiciones que tenga el sistema de producción, porque hay, o termina siendo como una, como parte de la inversión que hace el productor también en su sistema. Exactamente, realmente, y al final, pues, darle este valor, o este plus, este valor agregado, para que realmente su producto pueda adquirir una mayor acogida. Adriana, decías que la del Global Gap, que es la más recomendada, sin embargo, también existen otras que hacia, por ejemplo, el año 2030, nos acompañarán en la agenda de sostenibilidad, que es justamente la temática que vamos a estar conversando en el siguiente y último bloque. Pero antes, vamos a unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en nuestro programa final de hoy, dedicado a la certificación agroalimentaria. Hemos estado conversando con la ingeniera agropecuaria Adriana Velarde Vargas. Ella es graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Adriana se ha especializado en la temática de la certificación y en este momento presta sus servicios en una empresa que realiza ese acompañamiento importante para los sistemas de producción. Adriana, decíamos previamente que dentro de poco en el mercado no habrán sistemas de producción que no tengan algún tipo de certificación. mirando hacia el 2030, que la Agenda de Desarrollo Sostenible nos implica, un futuro en el cual los sistemas de producción tengan necesariamente que transitar por la temática de la certificación. ¿Cómo se lo visiona desde tu perspectiva como ingeniera agropecuaria? Sí, pues la verdad a futuro se plantea que todos los agricultores, pues todas las cadenas de producción, que todos los sistemas, pues ya estén certificados bajo cualquiera de los estándares que requiera o demande el mercado internacional. O sea, el mercado realmente va a ser el que va a poner la pauta. O sea, no habrán sistemas de producción que ingresan con su producto al mercado si al menos no se dan los estándares mínimos que se requieren con esas certificaciones. Exactamente, que requiere el consumidor final, que realmente es quien compra o quien adquiere el producto. Claro, porque es el que va luego en la percha del supermercado a escoger entre las diferentes marcas, calidades y demás de un producto como tal. Y compara, ¿no? Y decíamos al inicio, ya nos fijamos más en el etiquetado, en el origen, en el conocer y saber. De hecho, muchas de las empresas ponen en sus sitios web difundiendo la forma en la cual generan sus productos, es decir, desde la cuna a la tumba, como se dice en términos de sostenibilidad. Es decir, desde el lugar en donde son generados, producidos, el proceso que van teniendo y luego esa cadena de custodia que se da hasta el centro de procesamiento o el centro de consumo y distribución. Exactamente. Realmente, el exportador, digamos, ya no solo es quien vende el producto, quien saca el producto del país. Realmente se ve que ahora el exportador ya acompaña hasta el productor desde su producción, desde el campo, desde la finca, visita a los agricultores. Exactamente. Se lleva fotos, se lleva videos de cómo realmente su fruta o su producto pues se produce. Ya claro. Y en eso es importante lo que se cuenta, lo que se comunica, la forma en la cual se establece un lineamiento claro que transmite esa calidad y crea una seguridad como tal. Hemos evidenciado, no hace mucho, Ecuador lo denunciaron porque tenía su camarón con trazas de COVID y resulta ser que por efecto de esa trazabilidad que ha tenido en el producto, pudo desmontar rápidamente ese argumento. Adrián, el tiempo en televisión es bastante corto. Queremos hacerte el seguimiento y acompañamiento respectivo para que a futuro sigas viniendo, visitándonos y poder comentar y ojalá pudiéramos, incito, tener tomas de un proceso de certificación. Claro que sí. Queremos que mirando a tu cámara les expreses un mensaje final pues a nuestra teleaudiencia. Adelante Adriana. Sí, pues yo quisiera invitar a todos los estudiantes pues y al público en general pues que se interese por las carreras agropecuarias, específicamente la carrera que yo estudié, que fue ingeniería agropecuaria. se inscriban, se interesen, visiten la universidad, pidan información y también a su vez se interesen por el ámbito o el arista donde yo me desempeño que son las normativas, las certificaciones orgánicas. Muchas gracias, muchas gracias. En esto Adriana hago la invitación respectiva para este viernes 5 de agosto que tendremos la feria de estudios de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en donde pues toda su oferta de carreras va a estar presente y vamos a poder recibir a los bachilleres con sus familias, a los estudiantes también de los últimos ciclos en una modalidad de casa abierta. Así que está invitada también para que nos acompañe. Han sido las palabras de la ingeniera agropecuaria Adriana Velarde Vargas, especialista en el tema de certificaciones. Gracias también a ustedes por eso me gusta en las redes sociales, ese acompañamiento que nos dan a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos que llegan hasta nuestro departamento de producción sugiriéndonos temáticas que vamos a ir de manera sucesiva tratando semana a semana. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.